Gloria a Dios para siempre Te adoramos Jesús con todo nuestro corazón Padre Recibe Dios, alabanza Aunque en este mundo no tengo riqueza Pero en los mundanos no te seguiré Aunque en este mundo no tengo riqueza Y en los mundanos yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi salvador Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi salvador Gloria a Dios Cristo vive Y alabanza Jesús Llévame Señor A tu reino unido Ay a la gloria Yo quiero estar Llévame Señor A tu reino unido Ay a la gloria Yo quiero estar Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi Salvador Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi Salvador Y al amor Señor Con todo mi corazón Te seguiré Jesús Aleluya Por el oso Dios Gloria a tu nombre Padre Música 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 Música